Yo ahí, ¿sabes lo que hago? Tengo una camiseta argentina, me la pongo sobre los hombros, en el cuello, manito atrás, doble manito atrás, me paro y me pongo inquieto, ¿viste? Tipo calentándose, casi saltando. Te emociona esto. Uy, boludo, me pone muy loco el himno. Me da ganas de salir a la lucha. No, te pone la piel de gallina. Mucho en el dedo. Vamos, barquito nos va por la mierda. ¿Poseguí? Ya, ¿eh? Me agiteé. Ya, ¿eh? Preguntame si viajamos, diría Jory. Preguntame si viajamos. No me agiteéééééé. Vamos, dale. Ruso. Vamos. Pero vos vos sos un hombre de contacto del fútbol. Vamos. ¡Ay, me vuelvo, no! Dejo todo, ¿eh? Dejamos todo. Dejo todo, ¿eh? Ahí adentro, qué lindo. Bueno, hoy juega la selección argentina, ¿eh? A las 8 de la noche del 2009 que Argentina no gana ahí. ¿Se acuerdan el día de la tenés adentro? ¿De Maradona, Totipasman? A vos, Totipasman. Bueno, 14 de octubre del 2009. Esa fue la última vez que Argentina le ganó a Uruguay allá. Mirá vos, la puta madre. Tenemos un enviado especial, ¿sabías, no? Sí, claro. Julito Ricardo, mi querido Julito Ricardo, que está en Uruguay en este momento desde temprano, me imagino, ya laburando. Julito, querido, ¿cómo andás? Buen día, amigo. El gusto enorme e inconmensurable de poder saludarte, querido Nicolás. Aquí, desde la Avenida Gorlero, en Punta del Este, yendo hacia Montevideo. ¡Qué lindo! Con vistas a lo que será este partido titánico y apoteótico entre Uruguay y la selección argentina. Julito, ¿está fresco allá en Uruguay también? Es un clima ideal para ver fútbol. Ideal. Mucha gente expectante por lo que va a ocurrir a las 8 de la noche hora de Uruguay. No sé bien qué horario será en Argentina. 8 de la noche, igual, la misma. Ah, bueno, está bien aclararlo. Julito, ¿cómo es Montevideo? Si me podés explicar, vos sos un hombre tan viejo. ¿Cómo es Montevideo? Bueno, Montevideo es una ciudad maravillosa. Es como Estambul, pero con mucha más gente que lleva termos en la mano. Ah, buena referencia para entender. ¿Y Punta del Este cómo es? Bueno, Punta del Este tiene cositas de las toninas. De las toninas. Pero, por así, un poquito más caros los precios. No obstante, la gente, muy cordial, muy amena, esperando a este partido que se las trae y que vamos a vivir todas las alternativas aquí, en Todos Arriba. Qué lindo, Julito. Bueno, lo tengo a Santi Russo, si compartimos formaciones, ¿le parece bien? ¿Cómo andas, Julio? El gusto de saludarte, colega, amigo. Estaremos informando, ya creo que podemos vislumbrar lo que va a ser la formación de la selección argentina, ¿verdad? Totalmente. San Paoli dijo que Romero va a ser el arquero, Mercado, Facio, Iotamendi y los defensores. Acuña, Viglia, Pizarro, Di María en la mitad de la cancha y el tridente que nos invita a soñar y a pensar en un mundo mejor. Messi, Vivala e Incardi. Bueno, no, 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 no. ¿Cómo? No, no, no. No me gusta hacer periodismo de periodistas. ¿Pero qué pasó, Julito? Pero no es la formación que yo tengo aquí en Montevideo. Uy, ya. Bueno, no te quiero valer. Por algo yo estoy aquí y vos estás allí. Es raro, queda de la derecha ahí, ¿eh? Igual no armemos kilómetros, Julito. No, bueno, pero el derecho de piso hay que hacerlo anotar. Hay que pagarlo, hay que pagarlo. Estoy aquí con mi amigo, mi hermano de la vida. ¿Quién? Mi hermano de Corega, Enrique Macaya Márquez. ¿Enrique Macaya Márquez? Que tiene la formación. Ha venido aquí hasta el palco de prensa. A ver. La formación de la selección argentina. Pero antes... Davidito, en Estudios Centrales, dame uno cortito. Es hora de tomar el primer té afrodisíaco. Otra no hay. El Ejígar Chamay. Vamos con Enrique Macaya Márquez. Enrique, ¿cuáles son los once que jugarán hoy frente a Uruguay? Con Bonano en la valla, Ayala, Vivas, Samuel. Zanetti jugará por la derecha, Redondo en el medio, Chorín. Más adelantado jugará Verón, Ortega y López. Y Crespo será el delantero de punta en el área contrario. Muy bien. No, se cambió todo San Paoli, ¿eh? Cambió todo San Paoli. No, es un obsesivo de los cambios, último momento. Están todos jubilados, Julito. Y qué más hay, digo, ¿la formación de Uruguay la tenemos? Yo tengo fe a esta formación argentina. Claro, sí, obvio. Pero voy a darle un changui a mi colega, a ver si puede reivindicarse. Atención, Santi Ruso. Sí. ¿Formación de Uruguay tenemos? Sí, por supuesto. El maestro Tavares dispuso que Muslera sea el arquero. Cáceres, Jiménez, Godín y Silva, los defensores. Ay, ay, ay. Naitan Nández, Matías Vecino, el Tata González, Cebolla Rodríguez, Edinson Cavani y Luis Suárez. No, 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 querido. ¿Cómo? Eh, está de porté abierto a esta hora. Está, está, está. Estaría bueno que te des una vuelta por allí porque no, no es esa la formación, ¿eh? ¿Cuál es la formación de Uruguay? La tengo confirmada, pero antes, dame uno cortito. A ver. Cambia tu look en la mejor peluquería cristiana. Aleluya, coafer. Aleluya, coafer. Y cortate como Dios manda. Anotá, Santi. A ver. Uruguay, confirmado. En el arco, Muslera. En el fondo, Silva, Chifla, Godín, Rolín, Forlín, Forlán y Rolán. En el medio, Naitan Nández. El troncho, el troncho Vela, el tata González, el tata Martino, vecino. Inquilino, el Cebolla Rodríguez. El chivito, el chivito de la pasiva, el chuto del activo. Y arriba, Luis Suárez, la china Suárez, la china Zorrilla, Edinson Cavani, descarta Keiko Vani e Ignacio Copani. Dirige técnicamente Rubén Rada, 8 de la noche desde el estadio, Mónica Farro. Cuírate, Julito. ¿Mónica, cuánto juega en el equipo? Rara la formación. Pone todo. Pone todo el maestro Tavares. Pone todo. Julito, ¿en qué parte está en este momento? Bueno, para que te des una idea. A ver, aguardame un segundito. A ver, a ver. Julito, dejo esta hierba, no sabes cómo veo. Bueno, envolvéme la para el regalo. ¡Qué lindo es estar en Uruguay! ¡Eso es un papelón, Julito, un abrazo! ¡Abrazos, mil! Todos arriba, de 6 a 9. Ven como a Calvi. En la primera reunión a los 40. Saludos para todos. Daya, mi compañera de remate. ¡Gracias!